Música Yo nací en México, en el Distrito Federal. Me he dedicado que yo recuerde toda la vida a la música. Tuve una infancia realmente bonita. Tengo unos papás maravillosos que siempre intentaron de mantenerme ocupado. Ocupado de enseñarme lo bonito de la vida, llevarme a pasear, llevarme a acampar. Y mi madre, mi mamá, ella fue la que me empezó a inculcar lo que era la música. Gracias a que ella tenía un sueño de tocar guitarra, empecé yo con esto. Yo descubrí realmente mi pasión, seguí, seguí, ya nunca, ya nunca lo dejé. Pues es lo que más amo. Mi formación es muy variada, ¿no? Increíblemente yo empecé con la música clásica, después conocí a una persona que me llevó a lo que es la música de los tríos, de los panchos, los tres reyes. Después empiezo en el pop, en el rock, empiezo con la guitarra eléctrica. Me voy a Estados Unidos, sigo estudiando, aprendo mucho ya de lo que es el blues, de lo que es el jazz. Regreso, sigo estudiando y bueno, hasta la fecha no paro de estudiar. Toco realmente todos los géneros de música, pero lo que más me gusta a mí tocar, pues es el jazz. Mi primer trabajo ya profesional fue con Carlos Cuevas. Realmente él fue con el primero ya profesionalmente. Ya había tenido oportunidad de acompañar a algunos artistas, pero siempre como invitado nada más. Y de ahí, bueno, se me abrieron las puertas para acompañar a diferentes artistas. Llegué con José José, uno de los grandes cantantes que yo siempre desde chiquito admiraba y cantaba y fue como un sueño hecho realidad. Uno de mis sueños era tocar en grandes escenarios, que me pagaran por hacer lo que me gusta y me llevaron a lugares extraordinarios. Ya lo cumplí. Otro de mis sueños era tener a mi familia, ya la tengo gracias a Dios. Tener mi propia escuela, enseñar, eso era un gran sueño mío, tener una escuela y poder compartirlo lo poco o mucho que sé. La tengo gracias a Dios. Pero ahorita mi sueño es que la gente me recuerde, que no sea, pues, así nada más. Y hablo a la gente de mis amigos, porque no pretendo ser famoso. ¡Suscríbete al canal!